que es el de Articeta Yeramián, una chica de quien se ha comprobado claramente, fehacientemente, que es el único caso de los armenios que tuvo su triste destino final aquí. El origen de la familia Yeramián es similar al origen y el derrotero hasta llegar a la Argentina en calidad de exiliados de la familia Yeramián es muy similar a la inmensa mayoría de los armenios que están aquí en la Argentina, yo diría en todo el continente es mejor, y hasta en Europa, en la gran diáspora, que es uno de los casos de familia muy diezmada, de alguna manera pudieron sobrevivir algunos y llegaron de la Armenia histórica, actual Turquía, territorios ocupados por Turquía desde hace más de un siglo. Los Yeramián llegaron primero a Europa, estuvieron en Alemania, luego en Francia y finalmente recalaron en Rumania en 1920, estoy hablando del papá de Arpizeta Yeramián, Juan Yeramián, se radica en Rumania y allí, 14 años después, en 1934, nace Arpizeta y cuando Arpizeta era muy chiquita, un tío de ella que vivía en Bucarest, en la capital de Rumania, les ofrece a la familia de Arpizeta, al papá, Juan Yeramián, ir a vivir por unos días para estar más seguros en su casa en la capital de Rumania, porque ellos se habían radicado en Mitroïn, a 60 kilómetros de Bucarest. Bueno, finalmente, después de estar muy poco tiempo en Rumania, ese tío muere por los bombardeos en el marco de la Segunda Guerra Mundial y ellos vuelven a salir a las corridas, a huir y llegan a Sudamérica. Entonces, desde 1950, estuvieron viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires y es muy revelador el testimonio que pude recoger a través del hermano de Arpizeta, Avediz Arturo Yeramián, que contaba el gran apego que ellos tenían siendo muy chicos a este nuevo mundo donde se vieron obligados a reencauzar sus vidas. Ellos se habían instalado en una casa muy humilde en la calle Tames, a media cuadra de Plaza Estalia y entonces tenían, por ejemplo, la costumbre, los dos hermanos, de caminar diez cuadras por Palermo Viejo, todavía el auténtico Palermo Viejo, hasta el Colegio Unión General Armenia de Beneficencia, en la calle Acevedo, actual calle Armenia, entre Niceto Vega y Cabrera, donde Arpizeta iba a perfeccionar su nivel de armenio, sobre todo leer y escribir. La familia lo hablaba muy bien, pero tenían dificultades a la hora de la lectura y la escritura del armenio. Bueno, poco a poco ella fue abriéndose a la sociedad fuera de lo que era el gueto, se puede decir, el gueto de la comunidad armenia, con muy buen nivel, completó sus estudios secundarios en el Liceo de Señoritas Nº 1, en Barrio Norte, en la Avenida Santa Fe, entre Agüero y La Prida, donde actualmente en la vereda, fuera delante del colegio hay una baldosa que recuerda a las doce desaparecidas y una asesinada por la dictadura, entre ellos Arpizeta y Eramián, y luego aprueba el curso de ingreso a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA y en pocos años se recibe como arquitecta y paralelamente empieza su militancia política. Ella se acercó a las corrientes de izquierda del peronismo y luego formó parte de las filas de montoneros. Esto que lo cuento ahora y me lo contó el hermano, se enteraron mucho después. En esa época no sabían muy bien en qué estaba participando, en qué manera plasmaba sus inquietudes políticas y sociales, sobre todo Arpizeta. Y finalmente en enero de 1977 es detenida en un departamento que alquilaba en un décimo piso en Vicente López y ahí empieza la segunda gran tragedia de la familia Eramián, que es traída a la ESMA y eso es lo último que se sabe. Es interesante contarles que hace exactamente un año, aquí en la ESMA, en el espacio Memoria y Derechos Humanos del Centro Cultural Haroldo Koti, en el playón externo, se hizo un homenaje a Arpizeta y Eramián, que fue muy sentido y participaron distintas agrupaciones juveniles de la colectividad armenia. Eso es un dato muy interesante. Y entre el público presente, los participantes mejor dicho, estaba también la madre de Plaza de Mayo, Fera Harals, que tuvo unas palabras muy sentidas para recordar en general a los 30.000 y en particular a su hija Franca. Así que esta es la historia que conocemos de un caso de desaparecidos armeños aquí en el pozo negro de la EMA. Gracias, los dejo con Andrés.